Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes. Hola a todos los chicos de Instagram. ¿Cómo están, chavos? Bien. ¿De vacaciones? Pues sí, un relax antes del último... Empieza una novela, entonces antes de eso, un relax. ¿Cuántas un poquito esta novela? No puedo, está absolutamente prohibido. ¿Es un melodrama? Bueno, es una comedia. Es una comedia. Estoy con Guy Ecker y ya. ¿Es algo muy diferente a lo que te hemos visto? Totalmente diferente, sí, no me van a reconocer. Sí, sí, sí. O sea, viene tu cambio de look. En los dos. Sí, pues sí, o sea, he subido ahí cositas. Digo, nada de ahí porque no me dejan, pero sí, el look es fresca, natural, niña de pueblo, padrísimo, me encanta. No vas a arriesgar en este personaje, arriesgar, me refiero, a la faceta, pues, de actuación y estas cosas. ¿Cómo arriesgar? No, o sea, bueno... Están arriesgados el personaje. Ay, no, o sea, es que después de pisar Rosario, ¿qué fue? O sea, Rosario es vida, es fuego y esta otra es alegría, enamorada y es más así. Justo ahorita que tocas el tema de Rosario, a mí me llama mucho la atención que, pues bueno, fue uno de los personajes bastante fuertes, bastantes polémicos en la televisión mexicana y ahorita tenemos el caso de Rafael Amaya, quien se clavó, pues bueno, bastante, ¿no?, con este personaje. ¿A ti en algún momento te llegó a costar trabajo el separarte de Rosario Tijeras? No, ¿qué gran personaje hizo Rafael, la verdad, eh? Este, no, pues soy actriz, tengo muy claro eso y no soy Rosario Tijeras ni soy sicaria. O sea, soy actriz, entonces le doy vida a los personajes. Claro que hay unos con los que me identifico al 100 y hay otros con los que no. Rosario es bárbara, o sea, tiene mi tatuaje al mil por ciento, pero no, me separo, ni modo que aquí venga por la vida. ¿Qué hubo? ¿Qué traes? No manches. O sea, ¿estás de acuerdo? Oye, mi querida Bárbara, te vemos con un cuerpazo. Siempre lo has tenido, lo trabajas, lo vemos en tus redes sociales. Pero hace poco subiste una foto en una bañera y había alguien, ¿sabes?, en las redes sociales, en algunos medios, que era como parecida a una foto que también subió Chiquis Rivera. No sé si tú conozcas a Chiquis. Claro que conozco a Chiquis, pero no sé qué foto fue. Una foto en la regadera. Ay, hermana, todas subimos fotos en la regadera. Ni que la Chiquis lo haya inventado, o sea, eso es de todas. Pero pues ya ves que cómo son, ya ves que empiezan a comparar. ¿Coincidió con que ella también la había subido? Ah, bueno. No, no la vi. Conozco a Chiquis, por supuesto, pero no la vi. Las redes dicen de todo, boolean de todo, comparan de todo. Como es un medio sumamente informal, en donde todo mundo puede decir lo que piensa, sin enseñar la cara, pues todo mundo comenta. Entonces yo no presto mucha atención. Y tú cómo ves, por ejemplo, a Chiquis Rivera, que ella, pues, el cuerpo que tiene ya se acepta y lo demuestra en las redes sociales, a pesar de que luego la critican bastante. Es que tienes que aceptar tu cuerpo como es. Y no importa si te has operado, si no, si te haces liposucción, si no. Es tu decisión y es tu cuerpo. Y a los demás les vale madre lo que hagas con tu cuerpo. Entonces yo estoy 100% a favor de, o sea, si no tienes pompas, si sí tienes muchas, ¿qué te importa? O sea, es mi cuerpo, yo estoy feliz así. Me choca cuando alguien critica los cuerpos de alguien más, si es como... Y hay algo que no te guste de tu cuerpo, Bárbara, de a vez que luego, a veces que si no salen las estrías... Ay, no, hermana, sí, yo siempre las enseño. A mí no me importan mis estrías, ni tengo aquí en la panza, en las pompis. Este, no, las orejas las tengo un poco grandes, ¿verdad? Este, no, no me importa. Lo que me importa es estar viva, estar sana, tener fuerza para hacer ejercicio, para trabajar, para sonreír, para comer. Eso es lo importante, no si tienes una cicatriz o lonjitas o no. Digo, trabajo para estar bien, ¿no? Pero... Oye, Bárbara, sin duda, recientemente, cambiando un poquito de tema, varias son las famosas que ya han destapado, pues bueno, al que han sufrido acoso por diferentes productores. ¿A ti en algún momento te ha llegado a pasar por alguna situación incómoda a lo largo de esta carrera? Pues claro, yo creo que no hay una actriz que te diga que no, ¿no? Sí, claro que me ha pasado. Pero fue hace mucho, porque ahorita yo creo que no hay quien se atreva, porque soy muy directa y muy... O sea, sí, no, no, no. Marcable. Sí, sí, muy cañón. No hay valiente que se atreva a hacerme algo así hoy en día. Antes sí sufrí de directores, no, era productor, de gente que no, desde el medio, o sea, sí, claro. ¿Y los has vuelto a ver? No. Pero por su parte también hay actrices que han dicho que han sido violentadas o han sido acosadas por productores, pero no quieren decir nombres, a pesar de que aún estos existen en el medio. ¿Qué piensas respecto a esto? Pues es que sí, ¿no? Está cañón. Yo creo que el karma ya que les toque. Digo, a menos que haya sido algo más grave, yo sí diría nombres. Pero yo no soy nadie para hablar, porque yo no estoy diciendo nada, entonces no puedo opinar. Oye, Bárbara, pero finalmente como mujer, de pronto ahora con el tema de... ... ... ...